¿Te cuente una adivinancia? ¡Que no! ¡Que la negra no tiene tiempo y no quiere jugar! ¡No, mira! ¡Aunque me haga un puchero! ¡Lo voy a mandar a su cuarto! ¡Lo voy a cruzar con su padre y le voy a lavar la boca con jabón y con petróleo! ¡Al más, la negra tiene que seguir trabajando! ¡Para poder que usted vaya a la escuela! Bueno, está bien, mi negro. ¡Pégase! Pero si es grosera, ya sabe. ¡Lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡A ver, dígamela! Mami, que es una cosa muy apreciada por tradición y que al primer palo se rompe. ¡Niño! La piñata, la piñata, mami, la piñata. ¡Ay, mi niño, mi niño! ¡Qué inocente es ese picarón, eh, mi niño! ¡Muy picarón! Pero es inocente.